a ver adoctrinaditos esta es una pregunta nuevamente para ustedes porque es que hasta ustedes y eso que sabemos que tienen problemas cognitivos pero hasta ustedes saben que lo que todos observamos al delincuente pío lópez obrador hermano del asqueroso de la presidencia recibiendo dinero en sobres que le entregaba david león hasta ustedes saben que era un delito es o no un delito lo que observaron sí o no verdad que sí adoctrinados bueno pues hasta ustedes hasta ustedes lo saben excepto la fiscalía general de la república acaba de decir que no va a judicializar no va a haber ejercicio de acción penal contra el delincuente pío lópez obrador porque creen ustedes porque es hermano de lópez es así nada más dicen que no encuentran evidencia que no hay evidencia para que puedan judicializar el caso la fiscalía general de la república a través de la gente del ministerio público federal de la federación notificó al juez federal el sentido de su resolución en el caso de pío lópez obrador y que va por el no ejercicio de la acción penal y la reserva de la averiguación previa previa perdón o sea adiós carpetazo en un oficio enviado por el agente del ministerio público federal de la federación pues héctor sánchez aldívar quien está adscrito a la fiscalía especializada en delitos electorales informó al juez que éste no es la instancia para resolver en definitiva el caso sin embargo dejó ver el sentido de su resolución en la misiva entregada al juez séptimo de distrito de amparo en materia penal julio berendín sena quien otorgó el amparo al delincuente pío lópez obrador se señala que será el director general jurídico en materia de delitos electorales de la fede la que pueda hacer el pronunciamiento final respecto de autorizar o modificar o revocar el acuerdo a que se refiere el código nacional de procedimientos penales y la normatividad interna de la fiscalía general de la república esto decía en el día de ayer hoy ya se sabe la fiscalía general de la república dijo que que van a archivar el caso que no hay evidencias y que adiós a la indagatoria la fiscalía general de la república no ejercerá acción penal contra el delincuente pío lópez característico de este sexenio todo sin honestidad con impunidad y harta corrupción muchísima corrupción no van a decir que esto no es corrupción dice aquí no hay sorpresas cerrar el caso pío lópez obrador sólo ratifica lo que sabemos apoyo pleno a encubrir toda la asquerosa corrupción de este gobierno gobierno de corrupción la fiscalía propone cerrar el caso del delincuente pío lópez obrador no somos iguales decían cerrar el caso de pío lópez obrador pero el caso del bronco sigue por los mismos delitos la justicia en tiempos del viejo miserable pío lópez no fue castigado por la justicia administrativa ahora todo pasa al INE y será quien defina si cometió delito o no y lo peor es que pío aceptó públicamente haber recibido el dinero para la campaña de morena así está la justicia de méxico de un méxico corrupto pues sí todos lo escuchamos decir que sí efectivamente pero él cómo lo llamaba ese acaso era una falta este es el gobierno cuando lópez salga con su ya se acabó la corrupción pues muéstrenle esto o no más o menos para que se dé cuenta que no sé en dónde se acabó la corrupción ya no hay impunidad dice el asqueroso de la presidencia ya no hay impunidad y pío lópez riéndose de todos incluidos los pejes o sea de reír con los idiotas me aplauden los idiotas me apapachan y los idiotas me apoyan y los más desadaptados y trogloditas acomplejados de la transformación de cuarta me apoyan y cometí un delito que asco su gobierno la verdad es que se lucieron con el jefe del cártel del gobierno que pusieron dírenlo ahí al ladito de su hermano par de corruptos ladrones sinvergüenzas y los pejes aplaude y aplaude como focas youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete